Un tema que complica al mundo son las jubilaciones y las pensiones. ¿Por qué? Por la expectativa de vida. Pero vamos a analizarlo más en profundidad con Alberto Rusco Lequier, doctor en Economía, que está esta tarde con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hablábamos de jubilaciones y de pensiones a nivel mundial. Cuando vamos al nivel local, claro, hay cajas históricas desfinanciadas y prácticamente la jubilación que se cobra hoy es lo recaudado ayer. ¿Qué pasa en el mundo? Bien, buena pregunta. Primero vamos a hablar un poquitito qué pasa en el mundo. Yo voy a tomar dos ejemplos un poquitito más paradigmáticos. Uno va a ser China y otro va a ser Argentina. Bueno, cuando sabemos que China es prácticamente un país que tiene 1.430, 1.440 millones de habitantes, es importante decir que el 25% de la población de China tiene más de 65 años. Es importante decir que en la próxima década, China va a producir 300 millones más de habitantes que van a necesitar un sistema de jubilación. Y la verdad es que esto complica mucho el tema, porque China, el hombre se jubila promedio a los 60 años, la mujer se jubila a los 55 años, pero la mujer que trabaja en industrias, o sea, son obreras, se jubilan a los 50 años. Entonces tenemos una expectativa de vida que hay en China que cada vez es mayor. Por otro lado, la política que tuvo China de 1988 aproximadamente hasta el año 2015 provocó que esa política del hijo único, la política del hijo único, hizo que obviamente a través del tiempo están faltando más personas que aporten, que se incorporen al mercado de trabajo. Vos sabés que hemos hablado contigo creo que hace un par de meses que China quería revertir toda esta política, ya la política del hijo único no existe más. Y más, China está tratando de dar un tipo de compensación estatal a las personas para que tengan hijos. Pero esto la verdad es que todavía no está sucediendo en absoluto. Y si hubiera sido así, tendrían nueve años hoy. No tendrían la capacidad productiva de trabajo para seguir abasteciendo. Eso fue muy raro de China. Y ahí quiero meterme un poco, Alberto, ¿pensó más en crecer desde la economía en entender la situación demográfica que iban a tener en muy poco tiempo? ¿O era una cuestión de espacio, literalmente, de que 1.400 millones de personas creo que nosotros no lo podemos contemplar siendo apenas 50 millones? No, seguro. Pero de todas maneras es importante saber lo siguiente. Para que no hacemos una idea de lo que se incorpore dentro de una década 300 millones más de personas en China que van a necesitar una jubilación. Esos 300 millones se equivale a toda la población de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Correcto? Por otra parte, China está teniendo un problema que realmente es así. Que desde el punto de vista que afecta seriamente al sistema de jubilaciones, que está teniendo decrecimiento demográfico. El año pasado hubo mayor cantidad de depunciones que de nacimientos. Política que obviamente China quisiera revertir, pero no la puede revertir porque se instaló una situación cultural de que, bueno, hay que trabajar, hay que ir adelante, y la gente joven no está absolutamente interesada en la política de seguir teniendo más hijos. Entonces, tenemos, incluso te voy a decir que hay una información, que algunos comentarios que vienen del propio gobierno de China, que tienen temor que hasta el año 2035, curiosamente, dentro de 10 años, cuando se incorporen 300 millones de personas más al sistema de pensiones y jubilaciones, los fondos estatales de China queden prácticamente agotados para atender esa creciente demanda de jubilaciones. Obviamente, China va a tener que repensar absoluta y totalmente el tema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en general en el mundo? Los problemas son tres. Uno, correctamente, el que dijiste vos, Santiago. Primero, que hay una expectativa, una esperanza de vida mayor. Pero la verdad que cuando las personas se jubilaban en promedio, el promedio de jubilación en todo el mundo está entre 60 y 66 años. Esta es la verdad. Fíjate lo que pasa, que por ejemplo, cuando Francia quiso establecer un aumento en la edad para poder acceder al beneficio de la jubilación, el escándalo político que hay. Entonces, por un lado, tienes una dificultad política enorme para que la gente se jubile tres o cuatro años más tarde. Y por otro lado, una expectativa que hace colapsar absolutamente cualquier cálculo actuarial de todos los fondos de pensión y los fondos de jubilaciones. ¿Cuáles son los países que mejor están en este tema? Bueno, te voy a decir tres o cuatro. Los nórdicos, seguramente. Holanda está siempre en el primero o segundo puesto. También Islandia, Dinamarca, Australia está en el quinto lugar y Reino Unido está en el décimo lugar. Pero lo concreto, lo concreto, que obviamente, cuando hablamos de países bajos, estamos hablando de países chiquitos, poca población y una economía muy estable. Ahora, ¿qué es lo que conspira contra los sistemas de pensión? Por lo menos los sistemas de reparto. Los sistemas de reparto son los sistemas solidarios, son los cuales el Estado es el que se hace cargo de la jubilación. Primero tenés, por supuesto, el que bien dijiste vos, Santiago, envejecimiento de la población. Pero también es cierto que los países, en promedio, están creciendo la deuda pública que tienen. Y este es un proceso que se ve casi mundial. Y por otra parte, con el crecimiento de la inflación, cada vez las arcas del Estado están de alguna manera más debilitadas frente a una población que tiene mayor expectativa de vida y los fondos de jubilación que están prácticamente exánimes. Veamos, por ejemplo, un poco qué es lo que pasa en la República Argentina. En el año 2008 empezó, viste, cuando se cambió el sistema, se salió del sistema de que cada uno podía tener su jubilación privada, en las famosas AFJP. Correcto. Empezó a establecerse lo que se denomina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, es un dinero que se establece para, de alguna manera, ese apoyo que hay para pagar las futuras jubilaciones. Pero Argentina incorpora una dificultad adicional. Por supuesto que tiene el tema del envejecimiento poblacional. De la deuda pública, no hace falta que te diga, Santiago, qué vamos a decir, que es creciente. De la inflación, absolutamente, récord mundial de inflación. Pero además, cuando se hizo hace dos años, se hizo unos estudios que reveló a 45 o 50 países. ¿Sabés cuál es el país que peor régimen de jubilación tiene? Argentina. De, claro. Argentina. Es uno de los peores, el peor régimen en toda Latinoamérica y uno de los peores regímenes jubilatorios del mundo. Ahora, ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia, en el futuro por lo menos, que los economistas que están abocados especialmente a este tema dicen, señores, hay que pensar que en los próximos 10, 15 años, el Estado no va a poder brindar el sistema jubilatorio. Que la gente va a tener que pensar, eventualmente, al Estado como apenas un supletorio. Pero, básicamente, cada uno que va a tener que manejar algún sistema, llámese ahorro privado o lo que fuere, porque la verdad que en el futuro no hay manera de que esto, actualmente calculado, pueda ser sostenido. Bueno, Alberto, eso sería muy interesante. En un país donde existiera la cultura y la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de ahorrar hoy es nula y fue nula durante mucho tiempo para mucha gente. La única expectativa de llegar a una edad avanzada es con una jubilación, Alberto, sin duda. Absolutamente. Lo que te quiero decir, aparte, que Argentina tiene una dificultad adicional. Porque cuando vos sabés que Argentina, por lo menos, tiene un empleo en negro, digamos, 40%, cifra que ya nadie discute, que no baja eso. En consecuencia, ¿qué es lo que tenés? Argentina, en los últimos años, ¿qué hizo? Argentina, jubiló a personas que no tenían absolutamente hecho ningún aporte, ningún aporte, los incorporó como jubilados y que provocó una igualdad hacia la baja, porque la persona que aportó toda su vida, ahora convive en un sistema con personas que no aportaron prácticamente nada o aportaron a cuenta gotas y, en consecuencia, las jubilaciones, salvo que estés en un régimen de privilegio, tenés prácticamente todos jubilados con la mínima. Para que te des una idea, Santiago, para que te des una idea, en la República Argentina, el 62% de los jubilados lo han hecho con moratoria. Y algunos, dentro de esta moratoria, prácticamente son moratorias que, en algunos casos, fueron un chiste, prácticamente nada. Y solamente el 37, 38% de las personas que están jubiladas son los que han efectuado aportes. Entonces tenemos un país, Argentina, con una pobreza estructural enorme que ya no baja del 50%, ni hay expectativa que baje en los próximos años. Esto, independientemente del éxito que un plan económico tenga, porque la verdad que en Argentina ya hay capas geológicas de pobreza, que es lo que existe en la pobreza estructural. Además, agregarle que tenés un empleo negro que hace que no sean aportes, prácticamente, estas personas, y que cuando llegue a una edad jubilatoria, va a llegar un momento que el Estado argentino, no sé de qué manera va a poder atender, por no decir que no lo va a poder atender. Bueno, ahí te quiero decir esto. Más allá de que se hayan jubilado por moratoria o no, el Estado tiene la obligación de lo que se llama PUAM, o la pensión única al adulto mayor. De todas maneras se hubiera tenido que pagar. Menos o más, pero ya la mínima son 170 dólares, Alberto. Y contemplemos hoy una cosa que siempre hablamos. Los jubilados, una gran mayoría, tiene vivienda propia. En los próximos años, esto ya va a desaparecer. Absolutamente. A punto tal de que estamos viendo un paradigma que está totalmente retrocediendo. ¿Qué quiere decir? Que las personas jóvenes prácticamente tienen adolescencias hasta los 35 años porque no pueden acceder. No solamente a comprar, ni siquiera en algunos casos a alquilar, y están viviendo casi en grupos familiares cada vez más ampliados. Entonces, un país que tiene una pobreza estructural del 50%, un 40% de empleo negro, una inflación que en las últimas décadas, en los últimos años fue espantosa, hace que el sistema jubilatorio, aun cuando le des un mínimo, vos fijate, va a haber una igualación, pero hacia abajo, una igualación descendiente. Y este es un problema, no solamente que el mundo tiene, sino que Argentina absolutamente lo está espiralizando. Y no es casual, Santiago, que cuando vos te fijás cuánto cobran los jubilados en diferentes países, obviamente los precios relativos son totalmente diferentes. Argentina prácticamente es el país, exceptuando por supuesto a Venezuela, obviamente, es el país que tiene las jubilaciones más, pero más ínfimas, prácticamente miserable. Vos ponete a pensar que una pareja de jubilado, cobrando la mínima, no llega a poder pagar ni siquiera un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Consecuencia, este es uno de los desafíos que va a tener la Argentina en los próximos años. Y estos temas hay que pensarlos macroeconómicamente, y es una situación importante, y en el mundo, Santiago, te digo, que se considera dos problemas que son fundamentales. Uno, el cambio climático, y otro, el colapso de los sistemas jubilatorios. Me gustaría, Alberto, para nuestras próximas charlas, definir si parte del no crecimiento de la Argentina también tiene que ver un poco con la asistencia social que necesita dar el Estado por estos desfasajes que hay. Vamos a analizarlo, ¿te parece? Me parece excelente el tema, y creo que en este plano es un tema que necesita mucha claridad. Sin duda. Muchísimas gracias por el contacto, Santiago. Un gran abrazo, Alberto Rusconiquier. Un gran abrazo, Alberto Rusconiquier. Un gran abrazo, Alberto Rusconiquier.